Y el secreto para distribuir el espacio en la cocina... ...está perfecto. Previamente en la oficina del blog. Tenemos una oficina nueva, es viejita pero le hemos dado mucho amor para dejarla como nueva. Ya le mostramos todo el plan de diseño, la construcción, la oficina de diseño, la administración, la oficina de gerencia, la sala de reuniones, la terraza y la bachada. Ahora veremos uno de los cambios más grandes, la cocina y los baños. ¡Hola, hola! ¡Ven conmigo! En este capítulo les vamos a contar todos los detalles sobre la transformación total que hicimos en la cocina y los baños de nuestra nueva oficina. ¡Se viene fuerte! Actualmente la cocina deja mucho que desear. Tiene un mesón horrible, las puertas que se caen solas, los muebles... ¡Toma, toma! Y decidimos botarla completamente para que se la conozca. Mejor solución o mejor solución. Mejor solución. Originalmente la consulta tenía cuatro baños, que es mucho para nosotros. En verdad, nosotros necesitamos solamente dos. Por lo tanto, dijimos que van a quedar dos y el resto se va a botar, se va a eliminar. Para poder dar mayor espacio para una oficina y quizá para la cocina. Así que nos pusimos mano en la obra a trabajar en una nueva propuesta de diseño para la cocina y decidimos cambiar la forma que tenía originalmente, que era una U, lo cambiamos por una L, que es mucho más funcional para el espacio que tenemos. Y además que permite tener mayor circulación, que yo creo que es lo más complejo del tema. Y como muchos sabrán, a nosotros nos fascina el rosado. Pero por supuesto que no es cualquier rosado así nomás. Escogimos un tono de rosa pastel que es medio grisáceo, combinado con blanco y negro en los muebles, que va a hacer que se vea súper sofisticado. ¡Para, para, para, para! Bueno, antes de seguir viendo este video, por favor dale un me gusta, porque toda la interacción que tú tengas con nuestro video, hace de que estos videos te aparezcan mucho más seguidos. Así que si quieres seguir viendo nuestro contenido, dale ahí tu like. Así, para su chica. Para los muebles utilizamos uno de los materiales más versátiles que existen para las cocinas, la melabina. Y lo elegimos en color negro mate, porque encontramos que se va a ver mucho más sofisticado con el resto de los colores. Tan sofistique como uno. Para la cubierta de los muebles, estábamos en la duda de si usar porcelanato, cuarzo o mármol, pero finalmente optamos por mármol, este con esta pita blanco de Carrara que nos encanta. El mármol tiene una mala reputación, no porque se mancha, ¿ya? Es hermoso, pero súper manchable. Sí, pero a mí me gusta como envejece con el tiempo, es como el vino. Y como nosotros siempre pensamos en el espacio, decidimos fabricar una repisa que está disponible en la tienda del decorador en fierro con madera, para dejar ahí los vasos, las tazas y algunos accesorios. Y quizás ustedes están preguntando en su casa si se puede colgar esto en un muro de tabique. Y la verdad es que, por supuesto que sí, siempre y cuando utilicen una volcanita hábito como hicimos nosotros. Esta volcanita, la gracia que tiene es que permite resistir hasta 30 kilos por punto, así que nosotros simplemente pusimos los tornillos directamente a la volcanita y listo. Y como el área del salpicadero necesitamos protegerlo, decidimos utilizar un producto de MK Owlet, que además la complementamos con un color igual en los muros. Sí, siempre con tricolor. Hay un problema que teníamos que resolver sí o sí y era el famoso botellón de agua. Que yo entiendo que es práctico, pero en mi carga odio ver esos botellones. Es que es muy grande, muy aparatoso. Sí, así que encontramos un purificador de agua de osmosis inversa que se instala debajo del lavaplato de la marca Life Home y que tiene una pequeña llavecita que queda sobre el lavaplato y así tú puedes tener agua filtrada, siempre rica, siempre fresca, sacada directamente de la llave. La cocina antigua tenía unos focos con ampolletas horrendas y decidimos utilizar focos embutidos pero LED. De esa forma va a ser mucho más fácil para poder tener más iluminación. Y además agregamos dos apliques que teníamos guardados hace mucho tiempo. ¡Jos años! Unos antiguos dorados preciosos. Para los baños decidimos utilizar papel mural porque es algo que le da mucho color, mucha personalidad y por supuesto que miramos nuestros propios diseños primero y escogimos estos diseños de la tienda del decorador que son como bien tropicales que me encantan. Además que están hechos a mano, entonces tiene una textura muy rica y de verdad se ven preciosos. Y como quisimos mantener esa onda antigua de la casa, quisimos utilizar unos porcelanatos hidráulicos de MKOLED preciosos de distintos diseños. Sí, son muy ad hoc a la época porque esta casa es del año 35, entonces sí que necesitamos algo pero clásico. Nuestros baños son largos pero muy muy angostos, así que necesitamos encontrar un banitorio que fuera muy ad hoc. Y encontramos justamente el producto preciso en MKOLED ya que estos banitorios son chiquititos. Los mini banitorios. Sí, que nos permiten poder fluir bien, entrar bien al baño. Y además cambiamos también los inodoros por unos que tienen doble descarga, lo cual permite ahorrar agua ya que no es necesario tirar todo el estanque cuando uno va a hacer pipí. Y todo baño necesita que el olor se vaya rápido, por lo tanto pusimos un extractor muy potente, muy potente. Y otra cosa que nos ayuda en el baño con los olores y con los ruidos particularmente es la volcanita hábito que pusimos en las paredes. Ya que de verdad no se escucha nada de un lado a otro. Nada. Ya que de verdad no se escucha nada de un lado a otro. No se escucha nada de un lado a otro. No se escucha nada de un lado a otro. No se escucha nada de un lado a otro. Si te gustó este video, déjanos un comentario. Y si estás viendo este video de YouTube, por favor suscríbete para que puedas recibir todas las actualizaciones. Y si no estás en YouTube, ¿qué estás esperando? Ando para allá. Y además que nos queda un último video, así que pongan harta atención. Nos vemos. Chao. 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 Chao.